No cabe duda de que si algún concepto ha sacudido las ciencias sociales en los últimos años, este ha sido el de la globalización. A pesar de su notable ambigüedad conceptual y de su carácter polisémico, el término globalización ha constituido a menudo un recurso para dar sentido a profundas transformaciones en el terreno económico, político o cultural que alteran la causística de los fenómenos sociales y en consecuencia obligan a replantearnos tanto determinadas hipótesis sobre la realidad social como las metodologías para su contrastación. La educación no es, por supuesto, un terreno que haya permanecido alejado de estas transformaciones. Intentar captar los cambios que hoy observamos en los sistemas y las políticas educativas no puede llevarse a cabo sin atender a las diversas formas en que esa globalización altera los procesos y las relaciones educativas de diverso modo. Se deben establecer procesos de acompañamiento para minimizar el esfuerzo y riesgo que toda innovación conlleva. La escuela está viviendo un momento apasionante de cambio, de transformación, de voluntad de adaptarse a lo que ocurre en el entorno y de sintonizar con la sociedad. En definitiva, de modernizarse y mejorar. Este proceso, todos los agentes implicados, especialmente los profesores están acometiendo un gran esfuerzo de formación, imaginación, investigación y creación de redes. Es necesario que la administración facilite estos procesos de acompañamiento. Desarrollar un proyecto de innovación de centros educativos para la mejora de la calidad de la enseñanza. La integración de la teoría y la práctica que incluyen el uso de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos y basado en problemas. Transversalidad. Desde las distintas materias, mediante un trabajo integrado y colaborativo de todas las competencias. Hacer una propuesta en práctica de nuevos métodos pedagógicos para la mejora de la comprensión lectora, aprovechando el interés que tienen los alumnos por los medios tecnológicos. Rodolfo Ramírez Raimundo escribe que para revisar la situación actual de la educación, es necesario tener como referente el alcance y las implicaciones del derecho a la educación. Al respecto, escribió hace tiempo un ensayo en el que exploran las implicaciones profundas de este. Hay destaca, entre otras cosas, la influencia y la satisfacción del mismo en el ejercicio de otros derechos humanos. La educación potencia el desarrollo de la persona y por ello es condición esencial para el disfrute de todos ellos. Por ello, se considera a este como un derecho clave. No se puede ejercer ninguno de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos o culturales sin un mínimo de educación.